Bueno, vamos a partir por presentar a Humberto, él es biólogo y filósofo chileno, doctorado en la Universidad de Harvard y en el MIT, donde desarrolló investigaciones sobre la neurofisiología de la percepción, con un amplio reconocimiento internacional. Además, tiene estudios en medicina, anatomía, genética, antropología, arqueología, paleontología, neurobiología y taxonomía. Es profesor emérito de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, entidad de la que es fundador junto a otros destacados científicos. En 1994 recibió el Premio Nacional de Ciencias debido a su fecundo trabajo científico y al aporte que ha hecho al país. Hace 18 años fundó la Escuela de Pensamiento Matrística junto a Jimena Dávila, centro donde realizan con un equipo de colaboradores diversos proyectos de investigación para la transformación cultural. Su estudio de toda una vida se ha centrado en comprender el origen de los seres vivos, del lenguaje y la percepción, así como la matriz biológica cultural de la existencia humana. Ha publicado numerosos papers, tanto en Chile como en el extranjero, y cerca de 20 libros, entre los que destacan Autopoyesis and Cognition y El árbol del conocimiento junto a Francisco Varela, Del ser al hacer junto a Bernhard Borsken, no sé si lo dije bien con el acento correcto, Habitar humano en seis ensayos de biología cultural y El árbol del vivir junto a Jimena Dávila. Es un honor celebrar esta Navidad y sus 90 años con el doctor Humberto Maturana en esta entrevista. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Humberto. Siempre partimos en todas nuestras entrevistas con la infancia, que es un momento tan esencial y fundamental para todos nosotros. Y me gustaría saber, Humberto, sé que tu madre fue una mujer, Olga Romecín, que marcó tu infancia de una manera muy determinante y además que lo que he aprendido con ella influenció tu trabajo también a lo largo de la vida. ¿Cuáles son las características de ella que sientes fueron determinantes en tu vida? Era amorosa, contestaba a mis preguntas, me invitaba a que la acompañase en su rebuscar por restos arqueológicos, a las playas y además mamé hasta los cuatro años, según me dicen. ¿Y tú tienes recuerdos de eso? No, pero ella me decía, mi hijito mamón. Y sé que tu madre fue formada en una comunidad indígena aimara. ¿De qué manera el modo de mirar, de sentir y de conectarse de ella tiene relación con tu forma de mirar hoy día el mundo? Bueno, yo me imagino que de muchas más maneras de las que yo me imagino. Yo le pregunté cuando ella tenía unos 85 años, que era lo más importante de que había aprendido como una niña aimara. y ella lo pensó un momento y me dijo a colaborar y compartir. Hay una cosa maravillosa que ella se recuerde de que eso fue lo más importante, porque ella vivió como una niña india durante un par de años, por distintos motivos. Ella fue rescatada de una revuelta en la paz, porque su papá, mi abuelo era boliviano, estudió medicina en Chile, viajaba de alguna manera y se produjo el tipo de revuelta y ella desapareció. Yo creo que una mujer que la cuidaba se la había llevado y estuvo perdida, no sé si perdida, pero viviendo en el altiplano un par de años como una niña india. ¿Y cómo era ese colaborar y compartir? La disposición a estar ahí presente, participando de las cosas que se hacen. Si llegaban los hombres con frutos del campo o cosechas, los niños corrían a ayudar a recibirlo, a repartir lo que había que repartir. Entonces, en el fondo era el vivir cotidiano coparticipe, participando en las tareas del convivir cotidiano. Sabemos también que tu madre fue una de las fundadoras del movimiento de emancipación femenina. Del MEMS, sí. Ella fue parte de la fundación del MEMS. ¿Qué piensas tú que pensaría ella hoy del movimiento feminista? Ella pensaba que lo fundamental era la igualdad de oportunidades para el hombre y la mujer. Y eso implica no discriminación. Porque la discriminación consiste justamente en negar la igualdad de oportunidades a la persona discriminada. ¿Y de qué manera en la casa se vivía la igualdad de género? Igualdad de oportunidades. O sea, no discriminación. Eso está siempre como eso. Porque somos distintos, pero el problema no es que seamos diferentes, hombres y mujeres, o que haya muchas clases de hombres y mujeres, sino que la discriminación. Y la discriminación siempre se justifica con una teoría que niega la legitimidad del otro. Así que la verdad de oportunidad en el fondo está pidiendo eso. Que no se niegue la legitimidad del otro. Y, por ejemplo, yo siempre le digo a mi hija, que también participa del movimiento feminista joven y todo, le pregunto de qué manera ustedes colaboran para que esta discriminación o para que este desgaste de la mujer no ocurra. Es decir, tú, por ejemplo, del chico hacías tu cama, cocinabas, te tocaba colaborar con la mujer, como yo le digo a mi hija que colabora y de repente no colabora. Bueno, yo colaboraba, era absolutamente natural colaborar en todo, aprender todos los quehaceres de la casa, aprendí a coser, a tejer, todas las cosas. El argumento de la mamá era muy extraño. Decía, uno tiene que saber hacer de todo porque nunca sabe cuándo va a llegar la guerra. Curioso, yo siempre pensaba que ese argumento que nos daba era raro, pero convincente. Muy. Así que nosotros aprendíamos porque eso era lo que cabía. Teníamos que saber hacer de todas las cosas de la casa. Yo tenía que preparar el desayuno, por ejemplo, antes de ir al colegio. Ciertamente hacer mi cama, todos. Aprendí a coser, tejer, con palillos, con crochet, todo. Surgí mis calcetines. Excelente. Ahí sí que estamos en el apoyo a la mujer. También me gustó mucho, leyendo, leí que tienes una anécdota de la infancia. A los cinco años, una navidad, donde les llegó una caja de regalo a ti y a tu hermano, con mucha paja adentro. ¿Podrías contar esa anécdota? No, yo debo haber tenido unos siete años. Vivíamos ahí en Las Rosas, cerca de Brasil, en una habitación. Éramos gente muy modesta. Vivíamos con el sueldo de la mamá, que era asistente social. Y para la Pascua, habíamos dejado los zapatos afuera de la habitación. Y abrimos la puerta en la mañana, mi hermano y yo. Y había una gran caja, una gran caja. Era así, así que si yo era así, apenas empinándome, miraba hacia adentro. Y un gran rollo, un escrito. Mi hermano, que era un año mayor que yo, sabía leer, pero yo no sabía leer. Así que él lee esto y, por supuesto, se demora con todas las recomendaciones que el viejito Pascuero nos daba. Y yo decía, hay que mirar, ¿no? Tenemos que leer primero, decía mi hermano. Y eventualmente, cuando terminamos de leer, empezamos a sacar paja. Y yo reclamaba contra el viejo Pascuero, viejo Pascuero tramposo. Pura paja, pura paja, pura paja. Y al final, en el fondo, estaban los regalos. Una linterna, una pistola fulminante, serpentina, lo sé. Pero yo era reclamón. Querías la caja llena. Un viejo de Pascua tramposo. En esa época, ¿tu mamá les compraba los juegos o les hacía los juegos? No, nosotros los hacíamos. ¿Ustedes los hacían? Sí, claro. ¿Y con qué los hacían? Con las cosas, con las carretillas de hilo. Por ejemplo, fabricábamos unos tanques. La carretilla tiene dos rueditas. Le hacíamos dentecito, poníamos un elástico, un palito, lo enrollábamos y caminábamos. ¿No? Yo cualquier cosa podía hacerme. En esa época, los billetes no estaban a la mano. Yo creo que era muy maravilloso eso para mí. Porque me enseñó a mirar cómo estaban hechas las cosas. Porque yo las hacía. Después, más adelante, o no sé si fue antes o después de esa Navidad, hay una anécdota que es vital en todo el trabajo de tu vida que tiene que ver con el gato. ¿Le puedes contar a las personas qué te pasó con ese gato? Bueno, tenía un gatito, de edad tenía unos siete años, me imagino. Y por alguna circunstancia murió. Y yo pregunté ¿qué le pasó al gato? Murió. ¿Y qué es eso de morir? Lo que le pasó al gato. Entonces, yo me pregunté, así, en ese instante y después, ¿qué es el vivir que muere? Y he dedicado mi vida a contestar esa pregunta. ¿Y qué es el vivir que muere? La desaparición del vivir. ¿Y qué es el vivir, entonces? Ah, eso es lo interesante. Porque esa pregunta se puede contestar. ¿Y las mamás saben la respuesta? ¿Las mamás se preocupan de que sus niños se alimenten? Sí, ¿verdad? Y si el niño o la niña pregunta, mamá, ¿por qué tengo que comerme los porotos? ¿Qué contesta la mamá? Bueno, por lo menos en mi época la mamá contestaba, porque los porotos se deshacen en tu guatita. Y los pedacitos de esos se absorben y tu cuerpecito adentro los transforma en tus músculos, en tus huesitos, en tus nerviositos. Ah, mamá, ¿así que yo me produzco a mí mismo? Sí, claro. ¿Soy autopoyético? Sí. La palabra autopoyético no existía entonces. Pero la mamá sabía perfectamente bien que los niños se producían a sí mismos. ¿Sabes qué es el vivir? Se produce a sí mismos. Entonces la muerte, la desaparición de producirse a sí mismos, la detención de producirse a sí mismos. Pero es interesante, las mamás lo sabían. Yo lo único que hice de especial fue inventar la palabra autopoyesis y completar la afirmación después conversando con Ximena Dávila. Decía que, claro, los seres vivos son sistemas autopoyéticos moleculares, pero si no dice usted que son sistemas autopoyéticos moleculares, la gente no lo va a entender. Así que si usted me pregunta qué es un ser vivo, yo voy a contestar un sistema autopoyético molecular. Una red de procesos de moléculas que se produce a sí mismos. Ustedes están en este momento produciéndose a sí mismos todo el tiempo. No reproduciéndose, produciéndose a sí mismos continuamente. ¿Cuál es la diferencia entre reproduciéndose y produciéndose? ¿Por qué hiciste la distinción? Porque el reproducir es producir algo parecido. Pero producirse a sí mismo no es producir algo parecido. La continua producción de sí mismo, la conservación del vivir es la producción del vivir. ¿Y qué es el vivir? El producirse a sí mismo. ¿Y esto sería lo mismo que regeneración? ¿Que la regeneración? No, es una recreación. Sería la creación continua de sí mismo. Pero el fenómeno es de producción. Ah, y poiesis. Palabra que yo inventé por allá en el 69, o sea, no la inventé, la adopté. ¿Qué quiere decir producción en griego? Autoproducción. Producción de sí mismo. Ahora, mejor autopoiesis que autoproducción porque tiene más, ¿verdad? Sí. Inclusión un poco más. Más mitológica, claro. Y vaya que marcó. Así que, señoras y señores, todos ustedes son sistemas autopoyéticos moleculares. Yo también. Para mostrar que esa pregunta de alguna manera estaba presente, yo recuerdo haber escrito, cuando tenía unos 14 años, un poema, que no lo puedo recitar porque no me acuerdo de él completamente, en el cual comparaba un ser vivo con una roca. Cuando el ser vivo se muere, lo que queda es un cadáver. Cuando la roca se rompe, lo que queda son pedazos de roca. La diferencia es que el cadáver es lo que queda después que se acaba la producción de sí mismo. La roca no se produce a sí mismo. La roca, si se fractura, sigue siendo roca. Los elementos continúan con su misma cualidad. Bueno, hay otra etapa muy importante que tiene que ver con la enfermedad. Como decía, fuiste afectado por una tuberculosis pulmonar a los 12 años. Y esto te mantuvo tres años en reposo y varias veces en el hospital. ¿Cómo fue esta experiencia cercana a la enfermedad y a la muerte? ¿Qué significó para ti esta experiencia? ¿Qué aprendizajes hubo en este periodo de soledad, de reposo? Bueno, a los 12 años yo tuve un complejo primario. Una primera infección en esa época, la tuberculosis era muy abundante. Una se moría de tuberculosis. Y tuve que estar en la casa en reposo. Me quedaba solo en la casa. Al mediodía me iba a ver una vecina que me llevaba comida. Pero yo me quedaba con tijeras, cartulina, engrudos y hacía juguetes de papel. Así que estaba bien, estaba bien acompañado conmigo mismo. Y después tuve ya no solamente un complejo primario, sino que una tuberculosis en serio pulmonar. Y lo pasé, yo pensaba que me iba a morir, así que yo sabía que me iba a morir. Lo que pasa es que la mamá no tenía que darse cuenta porque yo no quería que se diese cuenta. No tenía que ver cómo estaba pregulizando la enfermedad. Y estuve en la casa siete meses, ocho meses en reposo y después en el Hospital Salvador un año y después en el Sanatorio de Puta Endura. Y no me morí gracias a la estreptomisida. Y en este periodo, tú me comentaste cuando conversamos antes de la entrevista que tu trabajo había sido mucho en soledad, más que en comunidad. Entonces, ¿cómo es que este silencio interior, estos espacios de soledad aportaron a tu investigación, a tu forma de investigar o de mirar? O sea, fue como estar en la montaña mágica tres años. Claro, el primer año que estuve en la casa en reposo, estaba esencialmente acompañado por un perrito que se echaba debajo de mi silla de reposo y le gruñía a las personas que se acercaban. Yo me sentía muy acompañado por él, pero me pasaron varias cosas interesantes. Una, ese era el sexto año de Humanidades. Yo tenía, cumplía en ese momento 19 años. Me había trazado por esta alternativa. Y cuando voy, al final de año, a ver si podía recuperar algo de los estudios, porque había estado prácticamente todo el año fuera del colegio, resulta que en el colegio deciden regalarme las notas, poniéndome las mismas notas que había tenido el año anterior. Solamente el nuevo profesor, que era profesor de química orgánica, dijo que él quería tomarme examen. Entonces yo estudié química orgánica, dié el examen, fue aprobado y completé el sexto año de Humanidades en ese acto fantástico. De confianza. De confianza. De confianza. Y después entré a medicina y me enfermé de nuevo y ahí tuve que irme al hospital Salvador y estar un año ahí hospitalizado, sabiendo que me iba a morir. Y al final de ese año aparece la chertomicida. Pero, ¿cómo vivías tú estos periodos de largas hospitalizaciones? ¿En un estado contemplativo? ¿En un estado de frustración por la enfermedad? ¿Cómo era? Porque tú dices que estabas como en la montaña mágica. ¿A qué te refieres con eso? O sea, leía en la medida que me lo permitían, aunque yo hacía trampa y leía, pero no puedo decir que estuve en la contemplación, pero estuve en la contemplación. Pensando, pensando sobre la muerte, no con miedo, la verdad. Y me acuerdo que escribí un poema que tenía ahí 19, cumplí 20 años, en el 48 en el Hospital de Salvador. Y escribí un poema que empezaba así, era una carta a una mujer. Puesto ya un piel en el estribo con ansias de la muerte, señora mía, este te escribo. No creas que quiero mandar esta desconocida de Rivera para ir a otra más desconocida. Solo quiero conocer del mar que me aquí está los secretos que en la ciencia todavía deja. ¿Ah? O sea, aceptaba que me iba a morir, no tenía ningún problema con eso. Pero no estaba en un reposo absoluto, ni en una contemplación. Solo que pensaba, reflexionaba. ¿Y tu mamá estaba muy angustiada con todo este proceso? Bueno, la mamá, yo pensaba que no sabía, pero ciertamente sabía. Hasta que aparece la reptomicina y... Se arregla. Y me manda en el sanatorio, ya en el proceso de mejoría. Y en el sanatorio hacía trampas, o sea, leía escondidas, porque tenía que hacer reposo absoluto. En diversas tradiciones, Humberto, hablan de atravesar el dolor incluso como una cruz. Pero tú hablas de la deriva natural, o deslizarse por la tangente para alcanzar el bienestar. ¿A qué te refieres tú cuando hablas de la deriva natural? Ya es un tema biológico. Pero, para poder hablar de eso, tengo que contar algo. Yo, en el sanatorio, leí esencialmente dos libros. Uno hacía uno, Zaratustra de Nietzsche, y alguna otra obra de Nietzsche, pero esa fue en el central. Y otro, escrito por un biólogo, que se llamaba Evolución, una síntesis moderna. Mirando una mirada centrada en Tarwe. Y yo quiero hacer referencia a estos dos libros, porque tienen que ver con lo que me pasaba a mí. En el, así habló Zaratustra, es una colección de pequeños ensayos de una a dos páginas. Hay uno que se llama la metamorfosis del espíritu. Si ustedes lo tienen, lo urguetean, ahí se van a encontrar con la metamorfosis del espíritu. Y en la metamorfosis del espíritu, yo voy a sintetizar lo que dice, pero esencialmente dice, el espíritu primero se transforma en camello. Y el camello se pregunta, ¿qué es lo más pesado para llevarlos sobre mis espaldas y solazarme en mi fortaleza? Después, el espíritu se transforma en león. Y al león se dice, ¿qué es lo más feroz y terrible para enfrentarlo y solazarme en mi valor? Y después, el espíritu se transforma en niño. Y el niño es un primer movimiento. Y a mí esto me pareció maravilloso, porque si yo salía del sanatorio, iba a ser como un niño. Había pasado dos años hospitalizado, en fin, era como un niño. Es un primer movimiento. El candor de estar dispuesto a encontrarse y ver lo que quiera que fuera. Así que para mí eso fue inspirador. Bueno, estoy contestando esto porque estoy contestando sus preguntas. El otro libro, escrito por Julian Huxley, un gran biólogo, que se llamaba Evolución en la síntesis moderna. Él habla de todo el tema, es verazólogo, y habla de las distintas especies, y habla de una serie de cosas en relación con el proceso evolutivo, la selección natural, etc. Y en un último capítulo, se pregunta por el progreso. Y se pregunta, ¿existirá el progreso entre los seres vivos? Y él contesta que sí. Y presenta algunos ejemplos. Y su idea de progreso es que el ser humano es el más avanzado en el progreso porque es el más independiente del medio. El progreso es un continuo incremento en la independencia del medio. Y él presenta como biólogo algunos ejemplos así. Yo pienso que no estoy de acuerdo con él. Porque ahí estaba yo en el sanatorio con tuberculosis completamente independiente del medio. Si me salía del sanatorio me iba a morir. Así que el progreso o no existía o no podía ser eso. Pero me pregunté, ¿qué es entonces? ¿Cuál es el sentido de ser mosca? Mosquear. Y el sentido del perro. Perrear. No sé, el sentido de ser vivo es vivir su vivir. ¿Y cuál será el sentido de ser ser humano? Eso fue muy interesante porque viene la pregunta sobre qué es el ser humano. Bueno, la mosca, mosca, mosquear, el perro, perrear al ser humano, humanizar. ¿Pero qué será esto de humanizar? Entonces eso me llevó a la conclusión de que el ser humano era inteligente, sensible y comprensivo. Y que la tarea de ser ser humano era ser inteligente, sensible y comprensivo. Ahora, cuento esto porque, porque tú me preguntas si hubo meditación, contemplación y yo dije que no y no, pero al mismo tiempo hubo reflexión según la circunstancia de lo que yo estaba viendo. Yo te preguntaba sobre un tema que me parece interesante porque nuestras tradiciones culturales hablan de atravesar el sufrimiento como llevar la cruz o atravesar de una manera como un gran guerrero valiente el sufrimiento. Y tú hablas de alcanzar el bienestar deslizándose por la tangente. Ya voy a hablar de la tangente, pero es que yo no sufrí. Me supongo que no sufrí porque yo aceptaba vivir como venía desde pequeño. Entonces vivía lo que me tocaba vivir sin quejas. ¿Y cómo se llega o cómo se vive en esta aceptación, en este no conflicto? ¿Cómo es que llegas a vivir de esa manera? Me imagino que porque en mi casa, con la mamá y con la abuelita, después la abuelita murió, la mamá solo no, no hubo quejas sobre cómo vivíamos. A pesar de las dificultades, no había quejas. No, digamos, éramos gente muy modesta. Entonces comíamos lo que había para comer. Ahora pasaban cosas muy maravillosas, claro. La mamá... Al principio la fotografía más temprana que yo tengo de mí es que estoy con la mamá, la abuelita, mi hermano, al lado de una media guardia. Porque la mamá recibió una herencia de Bolivia y entonces usó la plata para dos cosas. Para comprarse un sitio en el cual había una media agua, a donde fuimos a vivir. Y para poner un ballet en el teatro municipal. Porque a ella le gustaba bailar, era bailarina. Me acusaban de bailar en los cafés usando la capa del servicio de la visitadora social. Bueno, el hecho es que se gastó la plata en... En el ballet. En el ballet, con un bailarín, Fernando Rojas, que eran muy buenos amigos. Y en comprar este pedazo de tierra con esta media agua. Entonces, en alguna ocasión ella venía de regreso a la casa, a la media agua. Y había una construcción. Entonces, una demolición de construcción. Entonces, ahí había madera y ella se pone a mirar los palitos, porque a ella siempre le gustaba arreglar las cosas. Y el capatán le pregunta, ¿qué hace señora? Bueno, estoy mirando alguno de estas tablas que usted seguramente no necesita para ver si me las puedo llevar. ¿Y por qué se las quiere llevar? Y ella le cuenta que vivíamos en esta media agua. Y él le pregunta, ¿y dónde es eso? Él parte. Muy bien. Tres días después llega un camión. Con todas estas maderas de construcción. Y le hacen una casa. Y dice, ¿de dónde viene? De la bondad humana. Este hombre se conmovió con esta señora y le hizo la casa. Con los desechos de la otra casa que estaba deshaciéndose. Entonces, vivíamos aceptando lo que pasaba. Y tu madre lo vivía con alegría. Claro. Todo este proceso. Todo este proceso. Comiendo lo que había que comer, el pan duro. Teníamos la oda al pan duro. Sí que yo no sufrí durante el día. Sabía que me iba a morir, pero sí que me iba a morir. Pero no me morí. Y aquí me tiene. Aquí estamos todavía. Entonces yo no participo de esa idea de que uno tiene que vivir el sufrimiento como una cruz. Y la deriva natural hace referencia a lo siguiente. Los seres vivos. Los seres vivos viven en coherencia con sus circunstancias. Si no están en coherencia con sus circunstancias, se mueren. Entonces se deslizan en el vivir en la tangente en la cual se conserva esa coherencia. Si usted va caminando por un camino del bosque, usted sigue la tangente del suelo en el cual usted conserva el equilibrio. O conserva su bienestar en lo que vea su alrededor, desde su sensualidad. Entonces el vivir ocurre así. El darme cuenta de que en mi vivir ocurrió así, también fue significativo para hacerme cargo de que es un fenómeno vital esto de no adaptarse, sino que conservar la adaptación. Todos nos deslizamos en nuestro vivir en la tangente relacional en que conservamos el bienestar. ¿Y cuál es el bienestar? Depende de las circunstancias. Pero nos deslizamos por ahí. Si usted va caminando por el cerro, usted mira, es cosa que le parece que este es el camino adecuado, sigue por aquí o sigue por allá. ¿Y por qué elegiste la palabra tangente? Porque la palabra tangente hace referencia a dos cosas que se tocan en un punto. Un círculo de una línea recta, por ejemplo. Y entonces siempre uno está en un punto en el cual está conservando su vivir. Y según lo que ve, se mueve de un lado hacia otro, siguiendo el camino en que se conserva ese encuentro de la conservación del vivir. Y cuando eso no ocurre, no se mueve. O sea, la historia del vivir de los seres vivos, yo los miro evolutivamente, en la deslizarse en la conservación del vivir. No de adaptarse a nuevas condiciones, sino que frente a esas nuevas condiciones deslizarse en la conservación del vivir. Esto tiene que ver como con un fluir. Ahora, si usted me pregunta dónde lo aprendí, yo creo que no lo aprendí así, pero eso fue lo que yo estuve viviendo en las distintas circunstancias de mi historia personal. Gracias. Gracias.